A continuación, vamos a continuar con la programación y nos va a acompañar para ello la señorita Diana Zorrilla, quien es fundadora y directora de Expansión Internacional de Cuántico Trends. Fue docente de reputación online en el Instituto San Ignacio de Loyola, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, obtuvo un diploma en Marketing Estratégico y formó parte del programa de Jóvenes Emprendedores de la Fundación Westerbill en Berlín. Cuenta con más de 15 años de experiencia en contenido digital y redes sociales. Invitamos entonces a Diana Zorrilla para que nos pueda compartir el caso de éxito de la empresa Cuántico Trends. Adelante Diana, bienvenida. Hola, hola Cristian. Muchísimas gracias por la presentación. Pues bueno, estoy encantada de poder compartir con ustedes lo que he traído hoy día, la experiencia que he vivido de implantación en México de Cuántico Trends. Perfecto. Bueno, quería mostrarles el índice. Realmente lo que quisiera es que esto pueda ayudar a otras personas o empresas que están pensando en internacionalizarse a saber cómo fue nuestra experiencia. Yo, particularmente, antes de empezar todo esto, hablé con muchas personas que habían realizado el mismo ejercicio de abrir una empresa en otro país o que supieran algo de lo que yo tenía que ir a hacer a México. O bueno, venir a hacer porque en este momento estoy en México. Y bueno, entonces aquí la agenda de lo que les voy a comentar hoy día. Es decir, cómo seleccionamos y cómo se hizo la exploración del mercado de México, cómo se elabora la estrategia, las primeras ventas, qué aprendimos en este proceso específicamente en dos temas. Cómo adaptamos la empresa a la internacionalización y también cómo, qué cosas aprendimos del mercado mexicano, porque cada mercado tiene sus matices, ¿no? Sus diferencias. Luego les comparto un poquito de un caso de éxito que tenemos, ¿no? Cómo nos va en este momento en México y bueno. Bueno, nosotros escogimos México porque, por supuesto, es un mercado grande, ¿no? Con mucho potencial. Es un país que se parece a Perú, ¿no? Pero con un tamaño mucho mayor, más potenciales clientes a los cuales llegar. Y bueno, muchas empresas, ¿no? Presentes. Por su ubicación geográfica, porque nosotros ya estábamos posicionados en Perú, que está dentro de Sudamérica, y nos pareció importante poder tener otra sede, ¿no? En Norteamérica. Además, en México hay mayor oportunidad para inversión, o para el mismo ecosistema emprendedor al que nosotros pertenecemos desde que empezamos, ¿no? Por la confianza y reputación que genera también estar en México, porque es un mercado grande, es un mercado difícil en el cual triunfar. Entonces, hacer el esfuerzo de avanzar en México y haber dado ese paso nos sumaba mucho, ¿no? Porque hubo una fundadora dispuesta a moverse al mercado, ¿no? Y hacer las cosas de manera directa, ¿no? En el mismo territorio. Todo esto, digamos, que fue uno de los motivos que hicieron que México fuera el país escogido, ¿no? ¿Qué hicimos en esta exploración inicial? Porque antes de, digamos, decidir 100% abrir, yo viajé a México por tres meses, con la esperanza de hacer las primeras ventas, ¿no? Esto fue de septiembre a noviembre del 2018. Y, bueno, en esa época llegué a tratar de conversar con toda la gente que pudiera, hacer todas las reuniones de presentación posible, buscar todos los proveedores que nos pudieran apoyar en las gestiones que íbamos a necesitar, como la constitución de la empresa, tener un contador, etcétera, ¿no? Hablé con muchos emprendedores también, ¿no? Emprendedores tecnológicos, emprendedores de los círculos de emprendimiento tipo Guaira, ¿no? En cada país hay siempre gente que hace estas cosas. Tenía un viaje, una agenda, ¿no? Antes del viaje tenía una agenda ya preparada de reuniones. Y, bueno, digamos que esa agenda se cumplió la primera, segunda semana, pero permanentemente estaba agendando nuevas reuniones con personas que pudieran ayudarme a aprender algo, a completar algún objetivo, a llegar a algún potencial cliente, ¿no? Y, por supuesto, también, como yo iba sola, llegué sola a México, y con un trabajo muy comercial, necesitaba conocer personas. Entonces, también me ocupé de, así como llenaba una agenda de trabajo, llenar una agenda de vida social, ¿no? De conocer personas, de poder conectar con más personas, ¿no? Que es algo muy importante comercialmente, ¿no? Muy valioso. Por supuesto, en estos tres meses fue posible un poco validar el producto, entender cuáles eran las consultas típicas en una reunión comercial, qué preguntas eran distintas, de repente, de las preguntas que podíamos recibir en Perú, que es nuestro mercado típico, ¿no? Y, bueno, la verdad es que nos dio eso muchísimos aprendizajes que nos sirvieron más adelante, ¿no? Entonces, ya, bueno, yo me regreso en Navidad, me regreso a mi casa en Lima y, bueno, ya con toda la idea de regresar a México, a vivir en México y a abrir la empresa, ¿no? Es súper importante tener claro qué cosas es lo que quieres hacer, ¿no? Nosotros armamos una estrategia, planteamos objetivos y fuimos avanzando de acuerdo a ello, ¿no? Obviamente, no todo lo que uno plantea siempre se cumple, pero por lo menos te permite saber si es que estás avanzando, ¿no? O si tienes que hacer algún cambio, ¿no? Por eso se establecen las metas o los KPIs, ¿no? Tener un presupuesto claro para no gastar de repente de más en algo que no va a sumar tanto a la estrategia o que de pronto va a ser que te quedes sin dinero, ¿no? Y también de cada éxito o fracaso de nuestras actividades, ¿no? Y en base a eso aprender qué cosas repetir y qué cosas dejar de hacer. Y, por supuesto, un cronograma que nos permitiera saber si estábamos haciendo las cosas con la velocidad correcta o si estábamos llegando a cumplir las cosas en el momento que pensábamos, porque si de pronto haces muy poquito en una época, se te acumulan tareas para más adelante. Y, bueno, nuestras primeras ventas, eso creo que es lo más emocionante, digamos, del inicio, ¿no? Y esta diapositiva la titulo El trabajo es la suerte porque realmente sí hubieron muchas cosas que pasaron en el camino que siento que fue como qué suerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nosotros no hubiésemos estado haciendo cosas desde antes, no hubiésemos estado listos para subir esa ola, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú realizó ruedas de negocios en México por primera vez y nosotros ya estábamos pisando el mercado, ya habíamos presentado en empresas, en agencias, ya habíamos escuchado de las objeciones, ¿no? Entonces, estábamos listos para afrontar una rueda de negocios local, ¿no? En México. Eso creo que fue, digamos, muy positivo, ¿no? Nuestra primera venta, de hecho, llegó en una rueda de negocios de Pramperú porque Pramperú nos llevó a la cadena de gimnasios Sports World y, pues, ahí ellos ya contaban con una herramienta y el director comercial que fue el que me escuchó sabía que, a partir de lo que yo había presentado, que ellos nos contaban con algunos datos que nosotros sí podíamos ofrecer con nuestra plataforma. Entonces, le llamó mucho la atención, ¿no? Y, bueno, por supuesto, a mí me correspondió igualar el precio, ¿no? Al que estaban pagando en ese momento para que fuera atractivo cambiarse, ¿no? Y, bueno, así fue como se cerró prácticamente en esa primera reunión, se cerró la venta. Después tuvimos, digamos, algunas coordinaciones necesarias. Por ejemplo, en ese momento que recién llegábamos todavía no estaba constituida la empresa en México, pero ya habíamos avanzado con cerrar partes con el que, por nosotros, es decir, facturar, ¿no? Por nosotros cobrar y luego enviarnos el dinero a Perú, ¿no? Y, bueno, la verdad que, bueno, eso porque esta empresa prefería contratar con empresas mexicanas, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? Que tienes que, o sea, que no quieren comprar afuera, ¿no? Entonces, no era, digamos, viable exportar desde Perú en este caso. Así que estar listos para eso también en el momento preciso fue bueno, ¿no? Todo lo que se pueda avanzar de trabajo siempre, ya habíamos aprendido también que era importante contar con casos de éxito, ¿no? Siempre que iba a una reunión comercial me decían, y bueno, ¿con quiénes trabajas aquí en México? ¿No? Y nosotros no teníamos en ese momento ningún cliente en México o te preguntan directamente cuáles son tus casos de éxito, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, pues, lo interioricé, ¿no? Y cuando fuimos justo a Sports World ya teníamos una demo con una marca de motos. Habíamos ofrecido una demo gratuita que nos permitía, y que era de largo aliento, ¿no? Entonces, que nos permitía trabajar con una marca y decir, bueno, ya estamos trabajando con tal marca, ¿no? Y la verdad es que estuvieron muy contentos, de hecho, esa marca luego se volvió cliente después de esa demo larga. Entonces, esto es un poco propiciar esos casos de éxito si no los tienen, ¿no? En lo posible, juntarte con gente que pueda confiar en ti y que pruebe tu servicio, ¿no? También luego en nuestra presentación comercial le añadimos un slide, ¿no? Con todas las marcas internacionales y conocidas en México que pudieran ayudarnos a generar esa confianza en la reunión comercial, ¿no? Hay muchas marcas que de repente son solamente locales, ¿no? Y que son grandes en Perú, pero que son totalmente desconocidas en México. Y en México, pues, no les interesaba nada esas marcas. Entonces, quitamos un montón de logos para esa presentación internacional. en México. Aprendizajes, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero sobre la empresa, ¿no? Yo al inicio pensé que podíamos trabajar, digamos, un equipo pequeño, ¿no? Y empezar a generar todo dentro de ese equipo. Luego me di cuenta que la empresa había aprendido muchas cosas en el tiempo, tenía muchos procesos y muchas cosas que era difícil replicar y mucho menos en un equipo chiquito dentro del país nuevo, ¿no? Entonces, lo mejor es ir a la la fuente, transmitir la cultura desde la fuente y es algo que creo que sobre todo con el equipo comercial se tuvo que hacer, ¿no? Que sea la misma cabeza del equipo comercial la cabeza para todos los equipos y así pueda transmitir todo ese aprendizaje, todos esos tips, esa cultura, ¿no? y todo lo que ya sabía al resto de personas fuera que estuvieran en Perú o estuvieran en México, pero estaban todos regidos bajo el mismo equipo, ¿no? Y esto hace que sea mucho más fluido, ¿no? Que las cosas funcionen mejor y que sean mejor, como se dice, monitoreadas. Al mismo tiempo que así como les comento el caso del equipo comercial, todos los equipos necesitan tener metas en base al tema de la internacionalización porque de esta manera es mucho más veloz la internacionalización, es decir, tenemos equipos ya preparados, no competentes, que están haciendo las cosas y que saben cómo hacerlas funcionar en el país local y luego les toca aprender un poco las diferencias de hacerlo en otros países, pero ya tienen un súper aprendizaje ganado de cómo es el producto, cómo se trabaja, qué cosas es lo que se necesita y nada más es como ganar estos matices, ¿no? Por supuesto se necesita mucho compromiso de la alta dirección si es que no hay UCI o cabezas que están pidiendo el cumplimiento de las metas internacionales, pero de forma permanente pues puede haber falta de compromiso o que de pronto hayan otros otras prioridades en los equipos que prevalezcan, ¿no? Entonces creo que la empresa llega un momento que tiene que decir bueno, este es nuestro momento de ser internacionales y tenemos que poner por encima las metas internacionales de otras metas porque no se puede hacer todo a la vez con la misma intensidad, ¿no? Y de eso se trata un poco ese compromiso de la alta dirección de primero plantear la necesidad y luego hacer el seguimiento, ¿no? Y por supuesto que todos los equipos estén listos para aprender cosas nuevas, ¿no? y para embarcarse en esa aventura, ¿no? Sobre el mercado mexicano aprendimos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de las relaciones para conseguir una reunión. En todos los mercados creo que puede ser más sencillo conseguir la reunión si conoces a la gente o alguien te presenta, ¿no? Pero en México puede ser especialmente importante que tus ejecutivos tengan una cartera también suba mucho, ¿no? Porque llega mucho más fácil y más ahora en esta época de pandemia en que la gente está en casa y que llamas al corporativo y no contesta nadie porque nadie está en el corporativo, ¿no? Y que como todos nos hablamos por internet, entonces hay muchos pedidos de reunión por LinkedIn, ¿no? Entonces es más difícil conseguir las reuniones. La generación de confianza es importantísimo, ¿no? Es importantísimo poder incluso en México el poder conocerte en persona, tomarte un cafecito, ¿no? Incluso entre hombres hay una práctica común que es invitar al table, ¿no? Este, se van a ver a estos lugares donde bailan chicas, ¿no? Y pues es una cosa muy normal que de repente en otro mercado como el peruano puede ser raro o puede estar, puede ser algo malo, ¿no? No sé, como mal percibido, pero aquí es normal, Y uno tiene que abrir su mente y ver que no todos podemos ser iguales o hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Estás tú yendo a una cultura nueva, ¿no? Entonces tú te tienes que adaptar. Diferenciarse también con detalles, presencia, eso creo que nos sumó muchísimo a nosotros poder invitar a una fiesta, ¿no? Poder enviar un regalo de cumpleaños, es algo que es muy valorado. También algo que además a una chica le puede costar, ¿no? Si se dedica a la parte comercial, ¿cómo pagar una cuenta, ¿no? Cuando invitas a tu, a tu potencial cliente o a tu cliente a tomarte un cafecito, ¿no? O a hacer una comida, ¿no? Y que no se sienta, sobre todo si tú eres mujer y el hombre, en un país bastante machista como es México, que no se sienta el incómodo, ¿no? Yo recomiendo dejar claro que la empresa paga, ¿no? Y que es una invitación de la empresa para evitar que tengamos problemas o una incomodidad, ¿no? Que pueda resentir la relación o que pueda, de repente, perjudicar la relación comercial, ¿no? Descubrimos también que en México hay un segmento de mediana empresa grande, ¿no? En Perú nos compraban mucho los corporativos, pero aquí hay más oportunidad, también hay oportunidad en las empresas medianas que están ávidas de nuevas tecnologías que tienen un presupuesto, de repente, no es un presupuesto igual al del corporativo, pero tienen con qué pagar una plataforma o un servicio, ¿no? El talento humano también puede ser a veces difícil de hallar, las diferencias culturales también pueden jugar en contra de la forma en que nosotros estemos acostumbrados a trabajar y cómo se trabaja aquí, ¿no? Vale la pena tomarse el tiempo, ¿no? De conocer a las personas con las que estás reclutando, ¿no? Y, bueno, yo creo que la nobleza, las ganas de aprender, ¿no? La honestidad son muy importantes factores a contemplar dentro del equipo que vas a contratar y que te pueda ayudar y que pueda traer consigo todas las metas que tiene la empresa, ¿no? Que pueda comprometerse a trabajar duro porque cuando recién abres una empresa en un mercado nuevo pues es difícil, ¿no? Hay mucho trabajo. Como caso de éxito, uno de los clientes que tenemos actualmente es Mobility ADO. Esto es una captura de un video que hicimos de testimonial con nuestro cliente que se llama Fernando, ¿no? Él cuenta un poco en este video cómo ha sido su experiencia, ¿no? y con nosotros es nuevamente plasmar el aprendizaje, ¿no? Aprendimos que es necesario tener casos de éxito y que es necesario poder comprobarlo, ¿no? Entonces, qué mejor que tener a tu cliente hablando, ¿no? Que habla como mexicano, que es de una empresa conocida en México porque Mobility ADO, bueno, ahí dice en la presentación, es una empresa de transporte de pasajeros, aunque tienen otras líneas de negocio, pero una de las más importantes es el transporte de pasajeros con 450 terminales, administran siete líneas de Metrobús, que es algo así como el Metropolitano de Lima, y son siete líneas. Están presentes en cuatro países y nos conocimos también a través de una rueda de negocios de propiedad. Tarda un poco el cierre, ¿no? Tarda como seis meses, pero actualmente es un promotor de nuestra marca, ¿no? Están muy contentos con lo que hacemos. En este momento, Cuántico en México cubre sus costos de operación, como les digo, ha sido muy, muy difícil vender en México. Incluso hemos perdido clientes con la pandemia, se llevó a los clientes de repente más débiles, por ahí uno del sector de educación, que era una universidad o alguno otro que era chiquito y que no resistió, digamos, o que no, o que quiso ahorrar costos durante la pandemia, ¿no? Y bueno, entonces todo eso que perdimos en la pandemia hubo que recuperarlo este año, ¿no? Así que ya al menos tenemos la satisfacción de decir de que los costos se cubren, ¿no? y que pues tiene todo, digamos, el futuro para crecer aquí Cuántico. Seguimos trabajando y más intensivamente este año, también a partir de los aprendizajes, la reputación de Cuántico y la generación de confianza, ¿no? a través de acciones de PR, a través de anuncios, ¿no? y de algunas acciones o actividades que nos permitan ser conocidos dentro del mundo digital, ¿no? Estamos trabajando todo en remoto, prácticamente, nosotros nos convertimos en 100% remotos a partir de la pandemia, de hecho dejamos oficinas y la verdad es que todo ha funcionado muy bien, entonces no hay problema en tener también gente trabajando en otros países porque todos estamos desde lejos, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes, espero no haberme pasado del tiempo y bueno, ahí para lo que gusten mi correo de sorriero a Cuántico Trens, si hay alguna pregunta también estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Muchas gracias Diana, de verdad ha sido muy importante conocer cuál ha sido este proceso de internacionalización de la empresa Cuántico y como muy bien indicaste en tu presentación, es importante tropicalizar y familiarizarse con la idiosincrasia del nuevo mercado, ¿no? Es importante conocer bien todos estos factores para que el proceso de internacionalización se realice con las menores barreras posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!